Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidia Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Inteligencia Emocional. Como objetivo general, conocer la inteligencia emocional. Como objetivos específicos, definir qué son las emociones. Enunciar las competencias de la inteligencia emocional. Comenzaremos hablando acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Quiénes son los precursores de la inteligencia emocional? El científico Peter Salovey y John Mayer son los que primero definieron el término de inteligencia emocional. Ellos utilizaron por primera vez como una guía de pensamiento para orientar al ser humano. Muy bien. Comenzamos a decir que Daniel Coleman comenzó, es uno de los psicólogos más importantes, más reconocidos a nivel mundial, quien en su libro mencionó la inteligencia emocional. ¿Cómo la define Coleman? La define con la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¿Qué relaciones? Con las demás personas. Es muy importante que entendamos que es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos. Muy bien. Dicho eso, vamos a decir que la inteligencia emocional casi siempre está relacionada con la razón, con el intelecto. Es decir, la forma en cómo nosotros tenemos esa capacidad de razonar, de pensar. También la ciencia, en el amor, en la educación. Todo esto va relacionado con nuestra inteligencia emocional, nuestras relaciones familiares, en el ámbito laboral. Cómo nos llevamos con nuestros compañeros, cómo nos llevamos con nuestros compañeros de clase, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en la parte empresarial. Esta inteligencia emocional es muy valorada a nivel mundial. Es decir, la inteligencia emocional son emociones. Son emociones que todos los seres humanos tenemos. ¿Y qué son las emociones? Es una pregunta que nos podemos hacer. Muchas veces tenemos emociones sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque son alteraciones súbitas que tenemos en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, a veces nos sentimos alegres, tristes, deprimidos. O pensamos que algo quizás nos está haciendo mal y lo pensamos. Es una emoción que tenemos. ¿Por qué son provocadas? Por ideas, por recuerdos, por acontecimientos que vienen a nuestra mente. A veces estamos alegres y de la nada pensamos en un episodio triste en nuestra vida. Bueno, nuestras emociones de esa forma se ven relajadas. Es decir, son sentimientos que damos a conocer en su respectivo momento. ¿Qué competencias tiene nuestra inteligencia emocional? Pues según el modelo de Daniel Goleman, las competencias son dos. ¿Y cómo se dividen? En intrapersonales. Es decir, las que se ocupan de las emociones personales. ¿Cómo nosotros nos sentimos individualmente? ¿Y cuáles son las otras competencias? Las interpersonales. ¿Cuáles son esas? Las que demostramos con las demás personas. ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos sentimos enojados, aislados o no nos queremos involucrar cuando hay una conversación grupal? Bueno, esas relaciones son interpersonales. La autoconciencia. Muchas veces desconocemos este término o no lo utilizamos sabiendo que nosotros como seres humanos lo tenemos. ¿Cómo lo definimos? Es una habilidad de reconocer y entender las emociones propias. Es decir, hoy estoy triste, hoy estoy alegre, hoy me pasa esto. Es una autoconciencia. Es buscar en usted mismo cómo está su estado de ánimo. ¿Qué efectos tiene para con los demás? ¿Qué distintivos tiene la autoconciencia? Confíanse en sí mismo. Es muy importante que usted confíe en usted. Si usted confía en usted, va a ser una persona que va a reflejar eso ante los demás. Tiene que tener esa capacidad para evaluarse a sí mismo de una manera realista. Es decir, este trabajo lo hice muy bien, este trabajo lo hice muy mal, a este trabajo no le invertí mucho tiempo. Tiene que tener esa capacidad de autoevaluarse. Critíquese a sí mismo, vea en qué falló y mejore. Tener entendimiento profundo de las propias fortalezas. Es decir, en esta área soy muy bueno, en esta área tengo debilidades. Pero usted necesita entenderlo para después motivarse y decir, ok, tengo esta debilidad en el área de español, voy a estudiar un poco más y voy a mejorarla, para que esta debilidad se convierta en una fortaleza. Reconozca sus sentimientos, qué le afectan, qué lo pone triste, qué lo motiva a estar alegre. Reconozca todo eso, autoevalúese, tenga su autoconciencia muy bien definida. Reconozca sus propias fuerzas y sus límites. Es muy importante que usted entienda hasta dónde puede llegar. La autorregulación o manejo propio. ¿Qué es esto? Es la habilidad para controlarnos, para dirigir los impulsos o estados de ánimo. Muchas veces nos molesta algo y somos muy impulsivos y lo decimos de una manera grotesca. Bueno, tiene que autorregularse, no lo haga a la primera. ¿Qué distintivos tiene que tener? Confiabilidad e integridad. Tiene que comenzar a confiar en usted mismo. Tiene que controlar sus estados de ánimo. Tiene que escoger las palabras cuidadosas para decir algo, para no herir a las demás personas. Evite dar juicios erróneos. Investigue acerca de algo. No dé una opinión de buenas a primeras, sino que investigue, indague, para que pueda tener un manejo propio de esos conocimientos. Tiene que tener autocontrol. Tiene que crear un ambiente de confianza y equidad para que todas las personas que lo están observando, todas las personas confíen en usted. Tiene que tener esa capacidad para controlar sus emociones. Mantenga normas de honestidad. Siempre sea honesto con usted y con los demás. Tiene que tener esa capacidad de decir, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal. Sea honesto y esté abierto a nuevas ideas y enfoques novedosos. Siempre tiene que tener esa característica. No se quede cerrado con una sola idea. La motivación. Nosotros mismos tenemos que motivarnos. ¿Y qué es esto? Es la pasión para trabajar. Por razones que van más allá del dinero y el estatus. Es decir, ¿qué lo motiva a usted? Hacer una tarea bonita, por ejemplo. ¿Qué lo motiva? Que la maestra lo va a felicitar. Que le va a dar todo el puntaje. Tiene que motivarse aún más allá. Tiene que haber esa motivación de su crecimiento personal. Es decir, yo esta tarea la hago bonita, la hago excelente porque es mi desarrollo personal. ¿Qué distintivo tiene que tener? Un fuerte impulso hacia el logro. Busque sus metas. Motívese para alcanzar eso que quiere. Tiene que ser optimismo incluso frente al fracaso. ¿Qué pasa si le dicen que esa tarea está mal elaborada? Motívese y diga, yo puedo mejorar esa tarea y la voy a hacer mejor que como me lo propuse antes. Compromiso con la organizacional. Es decir, comprometase con todo lo que quiere hacer, con todo lo que haga. Propensión a lograr metas con energías y persistencia. Logre metas. Establezcase metas a corto, a largo y a mediano plazo. Busque realizar estas metas. Tenga iniciativa para lograrlas y siempre sea optimista. ¿Qué es el optimismo? Creer que todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Empatía. ¿Qué es la empatía? Es la habilidad para entender la apariencia emocional de los demás. Es decir, ponerse en el lugar de los demás. Esta frase que le dije a mi amigo lo puso triste. ¿Qué hubiese pasado si esa frase me la dicen a mí? Sea empático con ellos. Trate de tener esas reacciones emocionales para con ellos de una manera eficaz. Que sus amigos se sientan identificados a contarle un problema y que usted se sienta o se ponga en el lugar de ellos. ¿Cómo me sentiría yo si pasara eso? ¿Qué distintivos podemos mencionar? Capacidad para fomentar y retener el talento. Muy importante. Todos somos personas talentosas. Fomente ese talento. Busque ayudar si otra persona necesita su ayuda. Ayúdele a fomentar. Sea sensible interculturalmente. Es decir, busque cómo colaborar. Capacidad de encuentro con los demás. Usted tiene que buscar esas opciones de ayudar, de buscar. Comprometas. Percibir sentimientos y perspectivas ajenas. Es decir, ponerse en el lugar de los demás. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Por qué tienen esos sentimientos? ¿Puedo ayudarles a mejorar? Tiene que ayudar siempre a otros a desarrollarse. A ser mejores. Recuerden, cada persona está viviendo su propia vida, su propio camino. Ayúdele a crecer. ¿Qué habilidades sociales podemos mencionar? ¿Y qué es esto? Es el manejo y construcción de redes y de relaciones. ¿Qué relaciones? Estas relaciones que podemos mejorar todos los días. Usted tiene que tener amistades, conocidos, pero siempre mantener una relación amigable, amistosa. ¿Qué distintivos? Entender a los demás, reconocerlos y conocer sus necesidades. Es muy importante que entienda qué se necesita, en qué puedo colaborarles. Ejerza influencias y desarrollar tácticas interpersonales para enviar mensajes claros. Es muy importante que usted explique y exprese todo lo que quiere decir de una forma clara, sin herida a los demás. También tiene que estar comprometido a ayudar a las personas, a que mejore. Manejar esos conflictos de manera abierta. Si tienen un problema, hablarlo. El diálogo es la solución a muchos problemas. Tiene que estar dispuesto siempre a colaborar. Colabore en su casa, colabore en la escuela, en el colegio, colabore en la comunidad. Esto le ayudará a tener mejores habilidades sociales. La habilidad para encontrar un espacio de mediación entre el diálogo, es decir, dialogue. Siempre converse con una persona. Si está molesta con ella, converse, platique. Esto le ayudará a mejorar su capacidad emocional. Y movilizar a las personas en el sentido deseado, respetándola y buscando metas. Entonces, usted puede ser el apoyo de muchas personas. Ayude a hacerlo. Sea esa persona que siempre guíe a otras. Podemos hacerlo, claro que sí. Bien, la inteligencia emocional. Hay personas que tienen una elevada inteligencia emocional. Pero, ¿qué practican estas personas para que su inteligencia emocional sea muy elevada? Pues socialmente son equilibrados, extrovertidos y alegres. Son personas que siempre están socialmente involucrados. Son muy equilibrados, son extrovertidos. Demuestran con facilidad si están alegres, si están tristes. Cómo motivar, cómo ayudar. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse a causas y a las personas. Es decir, buscan siempre ayudar. Esa una persona tiene una inteligencia emocional alta. Su vida emocional es rica y apropiada. Se sienten a gusto consigo mismo. Es decir, ¿por qué quejarnos de cómo somos si podemos aún ser mejores? Podemos mejorar. Podemos acostumbrarnos a tener una vida siempre llena de una buena inteligencia emocional. Acostumbrarse a ser abiertos y sociales. Expresar de una manera apropiada los sentimientos. Cuando están tristes, cuando están alegres. Es demostrarlo. Eso hace que su inteligencia emocional esté yendo por el camino correcto. ¿Y qué pasa también con estas personas? Suelen conseguir los objetivos que se proponen. Es decir, me voy a sacar 100 puntos en esta clase y lo logro. Muy bien. También manifestar lo que sentimos da lugar a poder comparar nuestras reacciones delante de cualquier hecho. Podemos reforzar a otros cuando las conductas no nos gustan y no nos expresamos lo que sentimos. Es decir, tener una buena inteligencia emocional es controlar lo que siente tu corazón y lo que va a expresar tu boca. Muy importante mantener conectado nuestro cerebro con el corazón. ¿Para qué? Para tener una buena inteligencia emocional y exponer todas nuestras ideas de manera correcta. Saber convivir con las emociones y sentimientos. Es muy importante que entendamos que tenemos que vivir con muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos que aprender a vivir con la ira, con la frustración, con la ansiedad, con los celos. Pero es muy importante cambiar todos estos sentimientos por aspectos mejores y positivos. Por el altruismo, ayudar a los demás. Por la alegría. Comprender que si somos alegres vamos a transmitir alegría y las demás personas nos van a ver así. Es muy importante manejar la humildad y la tolerancia. Muchas personas no son tolerantes. Debemos aprender a practicar eso. Sea tolerante. Sea feliz. Muestre que tiene esas habilidades de una buena inteligencia emocional. Y si no las tiene comience a practicarlas para que en su diario vivir sea un poco más fácil. Bien. Cuando logramos manejar nuestras emociones somos capaces de encadenarnos a otros estados de ánimo favorables. Es decir, si usted maneja su inteligencia emocional podrá desarrollarse mejor. En la medida que seamos capaces de dar paso a un estado de ánimo positivo. Por ejemplo, relajarnos, estar tranquilos, ser empáticos con los demás. Estaremos haciendo uso de nuestra inteligencia emocional. Observemos la imagen. Pensar con el cerebro más con el corazón nos iluminará a tener una buena inteligencia emocional. Gracias por tu atención. Y recuerda, te queremos estudiando. Gracias. 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 Gracias.